¡Vamos a volver! ¡Vamos a ganar! La celeste y blanca será la reina de este mundial Y cantemos todos juntos, vamos argentina Con un grito bien arriba vamos a alentar Que tenemos diez leones formando el equipo Y una pulga en su gambeta que nos va a picar Todos a la vez, todos a cantar Que vamos a ser campeones una vez más ¡Vamos a volver! ¡Vamos a ganar! Queda todo un lío cuando salgamos a festejar ¡Vamos a volver! ¡Vamos a ganar! La celeste y blanca será la reina de este mundial El estadio se ilumina y es un solo grito Ya se siente que Argentina va a salir campeón La pelota tiene el alma de los argentinos Cada gol nos va de lleno en el corazón Todos a la vez, todos a cantar Que vamos a ser campeones una vez más ¡Vamos a volver! ¡Vamos a ganar! Será todo un lío cuando salgamos a festejar ¡Vamos a volver! ¡Vamos a ganar! La celeste y blanca será la reina de este mundial Vamos a volver, vamos a ganar Será todo un lío cuando salgamos a festejar Vamos a volver, vamos a ganar La celeste y blanca será la reina de este mundial